Estamos en la cadena internacional del narcotráfico y las condiciones en las que vivimos son deplorables, claro que hay gente que la pasa muy bien, todo está tranquilo, es un pequeño porcentaje y también hay un pequeño segmento de la clase media que sí, continúa su camino sin mayores inconvenientes, pero la mayoría de la población pasa trabajo. Hoy salí en el auto con cuatro dolaritos que los invertí en los indigentes de mi país, tres de los cuatro venezolanos cargados varones jóvenes cargados a criaturas, porque si usted mendiga siendo joven no le van a dar un centavo. Hay que llevar a los bebés para ablandar los corazones de las personas. A mí me molesta, a mí me molesta sobremanera Javier Omar, te prometo, me choca, tengo ira, rechazo a los indigentes. Me dan lástima, pero al mismo tiempo siento indignación. Me molesta ver tanta gente abyecta en algunos casos, pero esas criaturas, ah, el más duro, el más duro se agrieta. Viendo bebitos dormidos en los brazos de sus padres que mendigan. Todos los días se habla lo mismo y lo mismo no, la inseguridad, la corrupción. Javier Omar Ceballos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes a Juan Leo, a Esteban, al Pollo, a Lucio, amigos oyentes, buenas tardes. Yo creo que estamos en el país de la desesperanza, por todo lo que pasa, ¿no? Y no es que mires que haya próximo un cambio, algo diferente, distinto. Pero lamentablemente no es así. La delincuencia, lo que hoy sucedió con este conductor, comunicador de televisión. Y cuántas otras cosas que pasan y no trascienden. Y cuántas personas seguramente viviendo situaciones similares, tan dolorosas, tan impactantes, tan fuertes. Y no siendo visibilizadas. Lo de hoy, por supuesto que indigna. Y uno nota que hay una respuesta a ese nivel de parte de los ciudadanos de la sociedad. Pero cuántos casos más de estos hay diariamente en el país. Además del tema de la necesidad, del trabajo o la falta de trabajo, de esa necesidad de conseguir dinero. Lo que mencionabas, lo que hace un momento contabas, eso que vemos en varias esquinas, semáforos de la ciudad. Los niños, eso debe ser de los cuadros más tristes, de los cuadros que más te conmueven. Ver cómo los niños están de la mano o en brazos de sus padres. De alguna manera, siendo utilizados también para conseguir dinero. Eso sí te lastima, te duele. Por eso sí, este es el país de la desesperanza. Lamentablemente. Hay tantas cosas que hoy nos llevan a la reflexión. Lo de las vacunas, la reacción de la gente, que también ha sido una reacción de indignación. A ver, ahí estamos. Estás, Javier, estás. Pero hay gente, pocos, eso sí, ventajosamente, que justifican, que respaldan, que dicen que no hay que hacerse mucho problema, que por situaciones mínimas la gente se complica, pero no toquen su mayoría, y esto está bien, por lo menos hay la reacción, ¿no? La gente es indignado, está molesta por esto que ha sucedido con las vacunas, por ejemplo. No falta quien justifique, y hay gente que justifica, y además dice que lucha en contra de la corrupción. Bueno, has leído un tuit de alguien que forma parte de esta Comisión Nacional Anticorrupción, justificando lo de las vacunas y el ministro. Estamos en el Ecuador, en definitiva es así. Luis Miguel. Mientras uno, pobre Pozito Serrano, ya el carro es mío, vea. Tres años pasaron para que el auto sea mío. Lo terminé de pagar. Tengo los papeles en mi poder. Poseo un automóvil de mi propiedad. Tres años pasaron para poder tener un auto. ¡Qué chévere! Un coche, Pozito Serrano, que hereda a mi hijo desde hoy. Desde hoy. Ese automóvil es de mi chamaco. Yo me dedicaré a la bicicleta y lucharé a brazo partido para no volver a los estudios de la radio redonda. Pozito Serrano, que maicena, que acelga, que uvas. Hola, Luis Miguel. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un saludo a Javier, a Juan Leo, a Esteban, a Lucio. Amigos oyentes, buenos días. Felicitaciones por aquello. Juan, un logro. Muy bien. Me alegro que haya finalmente pagado todas las cuotas de su automóvil y finalmente sea suyo. Ya lo otro, no sé si lo consiga, ¿no? El tema de no volver a la radio, etcétera. ¿Qué jodido es? ¿Qué sucede? Sí, yo creo que va a ser complicado. Tengo la oposición del jefe, en todo aspecto, en todo aspecto. Creo que en algún momento volveremos, pero bueno, tal vez no sea muy cercano. ¿Qué sirve realmente? Ese momento, ¿no? ¿Sabe lo que le quiero decir con esto del auto? ¿Qué? Que hay que trabajar un montón, brother, los libros, de 10 en 10, de 10, de 10, de 10, de 10, de 10, para poder solventar las deudas. Mientras hay otras personas que llegan a ocupar un cargo, trabajan para el Estado y se compran departamentos en Florida. Pero dan hombres, pues. Y es muy común aquello, lamentablemente, ¿no? Y claro, esto de las denuncias de casos de corrupción, que no siempre la corrupción es llevarse el dinero público, ¿no? Sino administrar de mala manera o, en realidad, satisfacer los intereses personales. Eso también es corrupción. Bueno, lamentablemente, para muchos es selectiva, ¿no? De algunos casos se debe hablar, de otros no. Y eso sucede en un muy buen sector de nuestra sociedad. Ya daba un ejemplo el Z. Y creo que eso habla, ¿no? De nuestra inmadurez como sociedad, ¿no? Depende de dónde venga, hacemos problema o no hacemos problema. Depende de dónde venga ese acto, el denunciarlo es exageración o el denunciarlo es lucha contra la corrupción. Y no debería ser así, ¿no? En realidad, un país con una sociedad madura, una sociedad que busca institucionalidad, debería, obviamente, luchar en contra de la corrupción, sea de donde venga, ¿no? Si viene de alguien que es de nuestro agrado, bueno, mencionarlo, denunciarlo. Si es que viene de alguien que no es de nuestro agrado, lo mismo. La intención debería ser la misma en cualquiera de los casos. Lamentablemente, no sucede así aquí, ¿no? Y, entonces, vemos lo que vemos y relativizamos, insisto, depende de dónde venga estos casos de corrupción. Y eso, claro, obviamente, está mal. No muestra una suficiente madurez de nuestra sociedad en temas políticos, en temas de convivencia incluso, ¿no? Pero así estamos, lamentablemente. Bueno, yo llegué a comprender que el tesoro más grande que puede tener una persona es la paz, la integridad, la decencia, la honorabilidad. Poder dormir, levantarse al siguiente día y disfrutar, Juanito, de una arepita, diga usted, una humita, un pancito, un capsito negro, un huevito, un poquito de fruta, si es que hay. Pobres, pero con la conciencia tranquila. Pobres, pero honrados, Juanito. Eso, eso, traslademos a nuestros hijos, redoblemos esfuerzos para que se concienticen las nuevas generaciones de lo importante que es, Juanito, la integridad, la decencia, el honor. ¿Cómo le va, mi querido Juanito? ¡Qué gusto! Juanito, 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 Juanito. Hay deudas, ¿no? Creo que la gran mayoría tenemos las deudas, pero les pagando. Pero estar tranquilos y dejar, yo creo que el mejor legado que se puede dejar a un hijo es de educación. Con eso se van a poder defender en la vida, eso es tan importante. Tener un alimento, estar vivos, como dice Esteban, ¿ah? Tener la salud para seguir adelante, para trabajar, para dar pelea, estar siempre en la vanguardia. Así que eso es importante, hay que cuidarse. No todos lo que pensamos de la misma forma, por los hechos que son de dominio público, que se conoce, que se dan en el día a día, pero ojalá en algún momento todos procedamos de la forma correcta. O sea, es lo que se espera, ¿no? Y sobre todo de los gobernantes. Así que aquí estamos para hablar también de algunos temas deportivos. Buenas tardes. El Club Deportivo Nacional, Juanito. Conozco que tú manejas información privilegiada. Yo también. Después de la pausa, les vamos a hablar. Bueno, ahí hablamos. ¡Chismosos! Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 la radio redonda. Efectivizando tus pasiones, la radio redonda, una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Todas las emociones del rey de los deportes, la radio redonda. Noventa y seis punto nueve, Quito. Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La radio redonda. ¡Mira quién habla! Bueno, el sábado será la asamblea ordinaria, anual de socios del Club Deportivo El Nacional. ¿Cómo estará eso, Juanito? Comencemos por ahí, Javier Omar, Poyito Serrano. ¿Qué conocen ustedes sobre el proceso, la dinámica, la mecánica? ¿Cómo están las inscripciones? Creo que eso va a acabar mal, Juanito. ¿Será? ¿Qué sabe usted? Que todo, primero deben estar al día los socios, deben estar calificados. Me imagino que están yendo a la sede para inscribirse. Supone uno que hay el interés en algunos socios para cambiar la historia del nacional, este momento que se vive. Hay varias causales, según conozco, en el reglamento del club para destituir a la presidenta. No a la presidenta, a todo el directorio que ha manejado a la institución. El presidente de la Comisión de Fútbol no es parte del directorio. Eso siempre lo hemos dicho. Y eso también está yéndose contra el reglamento. Ahora, ¿cómo se va a manejar el tema? ¿Qué va a suceder? Van primero a recibir los informes. Pueden cambiar el orden del día. O introducir un punto más en el orden del día. Pero es un tema delicado, complicado. No sé si un alto porcentaje de los socios, si todos se van a conectar, quieren la salida de la presidenta o es un número reducido. Eso es lo que no se conoce. Pero lo que ha pasado en el nacional, particularmente en el 2020, lo conocemos todos, ¿no? Los hechos suscitados, todo lo que se dio, la pérdida de puntos, se habló de dobles contratos, los jugadores reclamando frente a frente con la presidenta. Es un inconveniente. Y trabaja un equipo que no tiene un potencial en este momento para decirle va a retornar nacional inmediatamente. Y entrenadores que se van, Juan, porque José Villafuerte, chao, Perdomo Vélez, chao, Arguello, chao, se van todos, Benalcázar se ha de quedar, pero Villafuerte, Perdomo Vélez tienen las horas contadas, hay un repudio generalizado, pero total, hacia la señora. Claro, pero yo te digo, a mí me queda la duda, ¿quiénes van a estar en asambleas y van todos los socios? ¿Quiénes se van a conectar? ¿Cómo será eso? El primer paso es el importante, vamos a ver quiénes están, claro. Javier Omar, me dicen que la señora ya recogió sus tereques en el complejo de Tumbaco. La señora está escondida, no da la cara, está escondida, maniobrando para ver si la salida es una salida, no sé si decirla, honorable. Pero la señora sabe que el día sábado se le viene el mundo encima, Javier Omar, una de las peores gestiones en la historia del fútbol ecuatoriano. Esta es de las peores, Javier, no sé si tú... Ha habido malas gestiones, claro, descensos, horrores han pasado. Pero lo del Nacional yo creo que es lo peor de lo peor en la historia del fútbol ecuatoriano. Ahora, Luis Miguel, tú dices que si iría la presidenta del Nacional, ¿si iría por una decisión de la asamblea de socios? Eso es lo que nos quiere decir. Inclusivamente por decisión de asamblea de socios. Ella no va a renunciar. La van a destituir. La señora no va a renunciar. La señora no se doblega. La señora no se rinde. Pero quienes aseguran esto, asumo que tienen total seguridad de contar con los votos suficientes para... Sí, si les preguntas te dicen sí. Y cuentan con un millón de dólares ahí. Eso es lo que dicen. ¿Y quién cuenta con este millón de dólares? El grupo de Andrade, el grupo de Moscoso, Tobar, Flor, Lanas y otras personas. Ellos dicen tener ya más de un millón de dólares. Habrá que ver. Pero yo me pregunto, yo siempre dudaré, pero me pregunto, ellos ya saben cómo va a funcionar. Ellos están seguros de que van a poder participar de la asamblea. Sí, tienen la estrategia, tienen la estrategia, el mecanismo para sacar a esta señora. Es decir, reglamentariamente, estatutariamente, la señora no tiene cómo defenderse. No veo por dónde pueda salvarse. Bueno, pero ella puede tener más votos que los que proponen su destitución. Puede ser, puede ser. Entonces puede salvarse. Vamos a ver. De acuerdo a lo que se ve, yo no veo por dónde. Yo más bien, te digo, yo más bien, yo sí estoy fuera. Yo no tengo ninguna información, ninguna, no tengo ni idea. Pero yo más bien, lo que encuentro es que la dificultad mayor será contar con los votos suficientes para destituir al directorio del Nacional. Es que esto se resuelve con votos. ¿Tienen los votos suficientes? ¿Está garantizada su participación en la asamblea? En esta vida solo hay una garantía, Javier. La garantía es que te vas a morir. Ah, sí. Eso es seguro. Pero yo te noto hablando con mucha seguridad respecto a algo que yo no sé si en realidad sea fácil de concretar. Son los votos. Y los votos en el Nacional se los consigue a partir de lo que una autoridad superior en las Fuerzas Armadas lo decida. Así funciona. Lara, Lara, el jefe del comando conjunto habría dado luz verde. Y digo habría porque yo no estuve ahí. Pero habría dado luz verde. Juan, tú puedes complementar esto. Lara habría aceptado ya en nombre del prestigio de las Fuerzas Armadas. En nombre del prestigio de la institución, el Club Deportivo Nacional. Para no manchar su carrera y ser corresponsable de este desastre. Juan Leo habría dado ya luz verde el general Luis Lara Jaramillo para la destitución de Darling. Claro, lo deben hacer en la asamblea, hacer la solicitud, presentar los argumentos. ¿Sabes por dónde pasa mi duda? Primero, si en verdad el general Lara a escuchar a todos los socios que buscan cambiar esta historia del Nacional. Es la primera duda que tengo. Y la segunda es cuántos socios se podrán conectar o estarán habilitados para el sábado. ¿Quién va a manejar a administrar el Zoom? ¿A quiénes van a entregar la palabra si hay la garantía técnica para que se espera que estén más de 150 socios, lo que se ha dicho? Entonces, si hay la garantía para formar parte, para participar en la asamblea. Porque uno dice, claro, esa es la idea de este grupo que ha ido hacia adelante, que se han reunido, que han conversado con él. Lara, que es corresponsable porque él estuvo con el general Manjarrés también y descendieron en el 2018. Y ahora apoyado, nunca dio el brazo a torcer pese a lo que ha sucedido en el Nacional. Pero todos podrán participar. De verdad, habrá los votos. Yo me pregunto además, ¿una asamblea ordinaria puede destituir al directorio del club? ¿Y bajo qué causales? Bueno. ¿O simplemente una mayoría? Es que las causales pueden existir para destituirla o destituir al directorio, pero ¿una asamblea ordinaria lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, sí. No, no te respondí en ese momento, Javier, porque estaba entregando un libro. Por supuesto que sí. La máxima autoridad es la Asamblea General de Socios. Por supuesto que sí, la pueden destituir. Y tengo las causales, compañeros. Si ustedes me lo permiten. Pero digo. Si es pertinente. Con el Juan Leo les entregamos las causales concretas por las que se le va a destituir. Mira, yo solo pregunto esto porque me parece que cualquier. Piden la renuncia. Que cualquier. Siete de la noche podría salir yo. La lucha es esto. Es que el tema es apasionante, Esteban. No, así, así, así te escucho. Yo lo que mientras les estaba oyendo puedo deducir es que estamos asistiendo ya a la deportivoquitización, pero flagrante del Nacional. Sí, sí. Porque el Quito también era una lucha de grupos, de intereses, con los estúpidos de los periodistas hinchas ahí tomando partido. No, o sea, lo del Nacional está ya muy parecido a lo del Quito, la verdad. Entonces, de estas... Y lo más preocupante, Esteban, lo más preocupante, hay conceptos como este, ¿no? Pero son los mismos. Está moscoso. Tobar. Flor. Son los mismos. Son los mismos. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. No jodan. Hay que sacar a esta señora. Si le aman al club, saquen a la señora. Y después nos matamos. ¿Y cómo? Pero sáquenla. ¿Cómo le van a sacar? Reglamento en mano. No, no. Estatutos en mano. Si es que no se la puede sacar, ahí murió. Y hagan lo que les dé la gana con el club. En la asamblea no va a pasar absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué aseguras de eso, Esteban? Porque es lo que ha venido sucediendo ya años. Y más aún ahora que la asamblea es vía remota. Pero es que, ¿cuándo es? Este fin de semana es, ¿no? Ya vas a ver que a mí me dieron mal el link, que me hackearon, que justo cuando voté me cerraron el micrófono. Ya vas a ver. Eso va a pasar. Eso tiene que pasar. En el nacional no puede pasar otra cosa que no sea esa. ¿O qué están esperando que sea una asamblea diáfana, transparente? ¿Quién va a manejar técnicamente eso? ¿Saben los recursos que hay que tener para manejar una asamblea o una reunión de Zoom con, en el peor de los casos, 200, 300 personas? ¿Saben cómo es? No es como reunir a dos o tres, ¿no? Entonces ya, ya, es cuestión de sentarse a ver lo que va a pasar nada más. O sea, lamentablemente uno, uno a la luz de las evidencias, de los hechos y de la trayectoria reciente, uno puede esperar esto, o no sé si alguno de ustedes está esperando que pase algo distinto. Es que tiene que pasar algo distinto. No es que no va a pasar. Porque si no pasa algo distinto, Esteban, el nacional murió. Es que si la disyuntiva es que pase algo o que se muera, me parece que lo más factible es que se muera. En la asamblea no va a suceder nada. Bueno, entonces que se muere el club. He ahí, Javier, cuando yo te decía, apaguen la luz y ya, vamos, vamos. Nosotros no podemos estar como el Quito, no. Nosotros o nos quedamos bien quedados o nos vamos. Yo lo que creo es que el nacional debe buscar la manera de liberarse de ese control de las Fuerzas Armadas. Eso es fundamental, prioritario para el nacional. Esto no implica que el nacional no puedan ser socios, miembros de las Fuerzas Armadas. No, no, de ninguna manera. Son muy importantes todos los socios en el nacional, pero estar dependiendo. El nacional no puede seguir dependiendo de que hay una autorización a nivel superior para que se pueda realizar una asamblea de socios. Eso no puede seguir pasando en el nacional. Si quienes llegan no ven las cosas de esta manera, digo, si consiguen este propósito que anuncian tienen de cesar en funciones al directorio y ellos asumen y no buscan un cambio en este aspecto, el nacional no conseguirá despegar, no mejorará. Y a lo mejor se siguen encontrando con este problema en la asamblea que se ve efectora. Yo también soy escéptico. Exactamente, respecto a lo que pueda suceder. Por eso insistí preguntando. ¿Es verdad que ya tienen todo seguro? O sea, la convocatoria ya está hecha. O sea, la asamblea va porque va. Pero a mi parecer, la falta de oposición por parte de la directiva y la forma en la cual digamos el proceso ha sido diáfano, es porque la directiva sabe que la situación puede ser fácilmente manipulable. Escuchen lo que les voy a contar. Conocí, esto hay que investigar, que en el viaje a Colombia, que lo organizó Vinicio Luna, en el viaje a Colombia de hace un año, en la famosa pretemporada, los jugadores del Nacional habrían llevado cada uno mil dólares americanos, los mismos que le fueron devueltos a la señora en Colombia. ¿Con qué finalidad? Esteban, sacas plata de aquí, entre toda la tropa, toda la delegación, 40 mil dólares. Y hasta ya les pides que te devuelvan. ¿Qué hay detrás de eso? La normativa faculta a sacar más de... No, es hasta mil cien dólares, me parece, sin pagar un impuesto de salida. No, no, sin pagar un impuesto. Porque sin declarar se puede sacar hasta diez mil, pero pagando un impuesto. Declarando, usted puede sacar diez mil dólares y debe pagar un impuesto, no recuerdo cuánto es. Mil cien dólares, usted puede sacar libre sin hacer una declaración y sin pagar un impuesto. El club llegó. Uno de los futbolistas fue el yerno. Esta es la peor administración en la historia del fútbol ecuatoriano, Esteban. Tú eres conocedor a fondo de la historia de nuestro balompié. Ha habido administraciones deplorables en todos los tiempos. Pero, ¿tú recuerdas alguna peor que esta? La sucesión de hechos que fueron dejándolos en el sótano a Deportivo Quito y Aucas eran similares. Estaban a la altura, sí, señor. Esta me parece que es un poquito más flagrante en el sentido de que, al menos, las directivas de Aucas y Deportivo Quito en esa época, que también estaban metidas en lucha de intestinas y todo eso. Pero, o sea, un nivel ya de descaro y de desvergüenza no existía como el de hoy. O sea, lo de hoy es abiertamente descarado. O sea, lo que sucedió en el complejo en la víspera del fin de la temporada, la forma en la cual la presidenta beta a Pedro Quiñones, cómo abierta y públicamente se demostró que se imponían jugadores, lo que pasó con Edison Méndez, ya es un nivel de descaro un poquito superior ya. O sea, lo otro en el Quito, en el Nacional, era, sí, luchas internas, torpeza, falta de recursos, pero ya el nivel de descaro de hoy yo no lo recuerdo, la verdad. En el Nacional, ¿cómo sería, Esteban, cómo sería que cuando Manjarres estaba al frente del equipo lo tuve que sacar a mi hijo? Porque desde la directiva de Villasís había retaliaciones hacia mi hijo. No, no lo convocaban. Una cosa horrible. Lo tuve que sacar. Perdón, voy a ser de abogado del diablo en esta. Pero vos no te esperabas de algo así. Perdón, perdón. Te decía que voy a ser de abogado del diablo y te pregunto, ¿vos no te esperabas que algo así suceda? No. No. Hoy sí no me sorprendería nada. Se me hace bien difícil que en toda tu perspicacia, en toda tu viveza, no te des cuenta que algo así podía pasar. Esto fue hace cinco años, seis años. Yo, yo, yo la verdad no me imaginé tanta bajeza. Tanta. Lo tuve que sacar con el dolor del alma. Si, si, si lo sacan del club por su rendimiento mediocre, perfecto. Pero que lo tengas que sacar porque tienes miedo que el niño sufra a manos de estos infelices. Entonces, qué bestia, qué bestia lo que ha pasado en el nacional, los dobles contratos, ese, ese crimen de lesa humanidad. Esta señora tiene que pagar todo lo que ha hecho. El dolor, la zozobra, la angustia de esa gente. Un año impagos, un año, se cumple, hoy es 27, el 31 de enero. Un año sin cobrar en pandemia. A ver, pero si no cobran un año y van y firman un manifiesto de apoyo a la presidenta, yo ya ahí no tengo nada que hacer, la verdad. Sí, pero Esteban, trata de entenderlos. Son personas bien pobres. Sí, yo trato de entender, Luis Miguel, pero, o sea, el momento en el que tú estás firmando un acuerdo de, de, de exaltación y de defensa de la persona que te debe un año de sueldo, estás siendo cómplice de ella. Habiendo instancias, ¿no? O sea, ahí sí yo ya no sé. Es lo mismo que el equipo de fútbol femenino. Y no es porque sea femenino, puede haber sido el equipo de balonman o el equipo de ajedrez, no informado por quien sea, eso no interese, es lo de menos. Digo el equipo de fútbol femenino porque fue el que hizo eso. Quedan campeonas y salen con camisetas respaldándole a esta señora y luego dos, tres días después están quejándose que no les pagan desde abril. Ahí sí yo ya no puedo decir nada. O sea, no puedo ponerme del lado de un cómplice, la verdad. Ni puedo validar la, la actuación cómplice tanto de los empleados como de las jugadoras del equipo de fútbol femenino. O sea, es súper deshonesto ponerse esa camiseta que agradece a esta señora que han ganado el título y ahí dos, tres días después, no, no nos pagan desde abril. No molesten, en serio, de verdad. Quienes lo hayan hecho, no sé si alguien no lo hizo, pero al menos quienes lo hicieron, por favor, o sea, no... Coman calladas y no se quejen, la verdad. No sé ustedes qué piensan de eso. Pausa, pausa, ya son las quince, regresamos y la seguimos. Somos los más interesantes. Con humor, con alegría, con razones y emociones. Nuestro fútbol suena mejor en... La Radio Redonda, Pichincha, noventa y seis punto nueve. Guayas y Santa Elena, noventa y nueve punto tres. Y Santo Domingo, noventa y cuatro punto uno. Tenemos nueva casa en el Barrio Digital. Noticias de actualidad en línea. www.laradioredonda.es www.laradioredonda.es Mira Quien Habla Me fui haciéndoles una pregunta, no sé ustedes qué piensan. Lo habíamos hablado, me parece, la semana anterior, ¿no? De este tema. Y claro, nos preguntábamos si es que en realidad ahí tiene tanto poder la Presidenta Nacional como para generar tanto temor en algunas personas, ¿no? Sobre todo en quienes trabajan en el club, que tienen miedo de denunciar. Y es cierto, parte del miedo seguramente pasa por quedarse sin trabajo. Un trabajo que no ha sido remunerado desde hace mucho tiempo atrás. Yo creo que sí, hay límites, ¿no? Y lo decíamos. Claro, tal vez no denuncian porque prefieren mantener el trabajo y esa esperanza es que en algún momento les paguen. Pero me parece que también debe haber un límite, ¿no? Es decir, hasta dónde aguantar, hasta cuándo aguantar, hasta cuándo sentir este temor y hasta cuándo tratar de solucionar de alguna manera las cosas, ¿no? Porque, y lo hablábamos hoy en la mañana, es cierto, tal vez el fútbol, bueno, no es que tal vez el fútbol, en realidad prácticamente es un país aparte, ¿no? Con sus propias normas y en el que no ingresan o no participan las autoridades del Estado. Pero en estos casos, me parece, instancias pueden haber a las que recurrir para tratar por lo menos de perder ese temor, ese miedo. Sí creo que debería haber un límite y me parece que ampliaron demasiado el límite algunas personas al mostrar un apoyo público a la Presidenta del Nacional, ¿a quién les ha maltratado? ¿A quién no les ha pagado durante mucho tiempo? Compañeros, Noticia en Desarrollo habrían atrapado a los asesinos del presentador Efraín Ruález. Noticia en Desarrollo, estamos pendientes. Por otro lado, Pozo, Javier, Esteban, Juan. El último de la liga inglesa le ha ganado al Manchester. Sí, 2-1, le acabo de ganar. ¿Qué está pasando? ¿Fracaso? No, que es una liga competitiva. Ah, ya, ahí sí. Aquí no, ahí sí. No, yo creo que, al menos en esta temporada, que el Sheffield le gane al United sí era muy improbable porque el Sheffield viene haciendo una temporada desastrosa. Recién ha sumado ocho puntos, ¿no? Y está muy lejos del resto, al menos del Brighton, que es el último equipo que no está en zona de descenso. Pero, claro, no se lo puede considerar como fracaso porque el United viene bien, está a un punto del sitio. Pero, ¿y los presupuestos? Sí, pero son cosas que suelen pasar, ¿no? O sea, la liga de Portoviejo no le puede ganar a la liga en Casablanca. Este equipo sí al United porque es liga inglesa. No, sí, es muy extraño que haya pasado lo que sucedió hoy. Sobre todo, insisto, por el presente del Sheffield. Y el presente del Manchester United, que vino de eliminarlo en AF a Cava Liverpool, el último domingo. A ver, a ver, repite, Juanito. El Manchester United ganó la FA Cup a Liverpool y está peleando arriba la Premier League, pero lo eliminó de la FA Cup. Digo, el presente también del Manchester United. ¿Quién iba a pensar que el Sheffield iba a ganar? ¿Y la liga de Portoviejo cuando le gana la liga? Empató nomás. O empató. Que no puede ser, que la inversión, que el presupuesto. El juego del fútbol no es así. A la liga le han ganado en Casablanca en su momento. Y en zona de descenso, Liga de Loja, Musugruna. Asoges. Sí, pero ahora sí, también debe quedar claro un tema, ¿no? Es cierto, le ganó el Sheffield United al Manchester United. Un partido. Quienes mandan en la Premier League son el City, el United, el Liverpool, es cierto, ha empezado a alejarse, pero ganó la última Premier League, es decir, los que tienen mayor presupuesto están arriba. Sí, pero hace poco tiempo estuvo el Leicester. Sí, por supuesto. ¿Qué decimos ahí? Pero es una vez cada cuánto. Sí, sí, pero fracaso. Juegan mil veces. Ese es el fútbol, esa es la vida. Sí, por supuesto, pero casi siempre ganan los de mayor presupuesto. Sí, sí, eso lo sabemos. Por eso cuando aquí gane la liga de Portoviejo a la liga, tranquilos, así mismo es. Pero seguramente en este momento habrá contrariedad, molestia. Obvio. En los hinchas del Manchester United, porque pierden un partido. Ojo, el Manchester está en la pelaya arriba. Pierden un partido que no lo tenían que perder. O sea, si juegas, si eres el primero en la tabla, o eres el segundo y pierdes con el último, juegas y pierdes, ¿qué dirías? Qué pena, qué tristeza, pero hasta ahí. Sí, pero amerita el hacer un análisis, porque tal vez al final estos puntos, que son puntos que en teoría si aspiras los tienes que conseguir, te terminan faltando. Sí, pero ese es el juego y la vida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos cien miles. Ah, sí, qué bonito que haya pasado eso. O sea, ¿qué no se acepta? ¿Y ahora qué les van a hacer? ¿Les van a multar? ¿Les van a colgar de los pulgares? ¿Qué va a pasar? En todo el mundo aceptan un resultado de esta naturaleza. Se puede dar. Aquí no. Yo creo que aquí y en ningún lugar del mundo es que se acepta. No, en Inglaterra tampoco se acepta. Por supuesto. Seguro que hoy estarán criticando. De Gea es un arquero de muy flojo nivel para lo que gana en el Manchester United. Si ves el partido te vas a dar cuenta. Dos goles. Pero lógico. Se come dos goles de Gea. Y eso se tiene seguramente que cuestionar, pues. Dirá el hincha del Manchester United. ¿Cuánto cueste este jugador? ¿Y cómo rinde? Se come dos goles ante el último de la tabla. Y eso al final seguro va a tener un peso. Pensará el hincha y estará contrariado, molesto. Hay una reacción que me parece normal. Sí, pero qué lindo. Qué linda es la liga inglesa con esos resultados. Libra por libra. O lo que sea. Qué lindo. Qué bien. Me alegro. De Gea o Chiquito Romero. Van der Sar. No, pero no era parte de la pregunta. Es Machel. No, pero hay varios. Pero digo entre los dos porque Chiquito Romero, me imagino que ya se va, casi no juega. O sea, con De Gea no hay confianza, pero es el titular. Por eso pregunto, ¿Chiquito o De Gea? El arquero de Liverpool también se tragó una Champions, ¿no? Y salió enseguida. No ve. Y no volvió por las mismas. Nadie está siendo del error de que te ganen los últimos. De que te ganen los últimos. De que te ganen los últimos, arquero. Así mismo es la vida. De, 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 del arquero de Liverpool se habló mucho y por eso se fue por las mismas. Sí, sí, pero la embarró. Ya está hecho el daño. Ahora hace taxi en Estambul ese arquero. Ese es el juego de la vida, entonces no dramaticemos. Perdió, perdió, pues. Y como hincha, yo lo viví con el Nacional. El Nacional ganaba aquí, ganaba allá, era campeón, campeón, campeón. De pronto venía el Bonita Banana, nos ganaba. No había tragedia. Hay ocasiones en las que corresponde dramatizar. Porque te podría decir. Pues entonces dramaticen nomás. Es que, Luis Miguel, te podría decir la presidenta del Nacional. No dramatice. En el fútbol estas cosas suceden. Se acierta o no en el manejo de los equipos, de los clubes. ¿Por qué dramatizas? Dramatizo porque hay una deuda monstruosa. Ah, ya ves. Porque hacen jugar a los yernos. Porque hay. Porque hay razones. Porque no pagan a los trabajadores. Por eso dramatizo. Por eso. El Nacional descendió el setenta y nueve, Javier. Pero Luis Miguel, yo tenía once años. Hay momentos en las gestiones de los dirigentes y en los resultados de los clubes. Que a lo mejor da para dramatizar. Tú estás en una situación que yo comparto contigo respecto al Nacional. Porque hay una razón. Hay un fundamento para sentirse seguramente como hincha, como socio indignado. Así también pasa en ocasiones. Cuando los equipos no consiguen los resultados que el dirigente, el hincha aspira. Pero el término es dramatizar o hay una condición, digamos, un poco más adecuada. No sé si sea dramatizar. Lo que pasa es que hay situaciones en las cuales resultados futbolísticos que llevan a la gente a cuestionar. A sentirse frustrada. Y es hasta cierto punto lógico. Como lógico es que un hincha, un socio de un club, se sienta totalmente decepcionado por una gestión de un directorio, de un presidente o presidenta, que va en contra de los intereses del club. Y el Manchester quedó eliminado, Javier, en primera ronda de Champions, ¿no? En fase de grupos. ¿Te das cuenta? Ese es el fútbol. Así hay que tomarlo y entenderlo. La competencia es dura. La competencia es dura. Y ustedes dicen que la liga inglesa es... El Esteban acaba de ratificar. La mejor liga del mundo. Deja de oro le di. ¡Qué bestia! ¡Déjame el último al primero porque es la liga inglesa! Entre el primero y el último de la liga inglesa no son tan abismales, dramáticas y transcontinentales como lo son en la liga española. ¡Ojo! A ver, y yo creo que críticas van a haber y muchas después de este resultado porque el United hace mucho que no era protagonista de la Premier League. Hubo muchas críticas cuando quedó afuera de la Champions en fase de grupos porque además prácticamente tenía la clasificación en un momento determinado, luego se le fue escapando. Y con esta derrota es muy probable que el City se le aleje a cuatro puntos al United y entonces seguro los hinchas van a empezar a ver otra vez que se les escapa la oportunidad de pelear por la Premier League. Y entonces hay que sacar a algunos jugadores, hay que multarlos y colgarles de los pulgares porque no se puede entender algo así. Las críticas van a haber, es que es normal, es que lo que pasa es que estamos exagerando también absolutamente todo y relativizando todo. No, yo digo los directivos deberían multarlos y sacarlos, separarlos del equipo. No, es que eso es otra exageración que además nadie, esa es otra exageración que además nadie le está pidiendo, pero las críticas son normales. Entonces, ¿qué hacemos analizando el fútbol o lo que sea? Pero es que además... Si no hay críticas a rendimientos, etcétera. A gestiones de dirigentes, porque tú estás cuestionando y criticando de forma muy punzante la gestión de la directiva del Nacional. Lo estás haciendo. Pero ¿cómo vas a comparar lo que vive el Nacional con un empate con la Liga de Porto Viejo? Pero lo que pasa es que la gente se indigna y se molesta por distintas circunstancias. Lo hace. Bueno, está bien, sabes que sí, sí, es verdad, es verdad, está bien. ¿Usted qué haría de dirigente pollo con los jugadores del Manchester United? Eliminados en fase de grupos y pierden con el último, ¿qué decisión tomaría? No, no tomaría ninguna decisión radical, pero finalmente críticas y explicaciones o pedidos de explicaciones de los hinchas van a ver. Es normal. Es que creo que no estamos tocando el punto principal. El ajuste que puede haber sobre este tema es una cosa que tiene relación directa con la exigencia. O sea, un equipo en la posición del Manchester, por exigencia, tiene esa obligación de imponerse un equipo en la posición del Sheffield. Y hay que exigirle para eso. Sí, pero Alemania no superó la fase de grupos. Hay que sacarlos de la selección a esos fracasados. Bueno, Alemania se reingenia y cambia ganando y perdiendo. Pero ¿cómo es posible que Alemania quede eliminada en primera ronda? Eso no se puede aceptar. Pero han quedado fuera de la selección de Alemania. Por eso. Ok, entonces, manejémonos así. Me parece súper bien. Ahora entiendo. Yo creo que lo que se necesita es equilibrio. Por supuesto. Es equilibrio. O sea, si un equipo pierde con el último, seguro esto puede tener una situación que a futuro perjudique. No estarán contentos seguramente los hinchas y los dirigentes del Manchester. Pero tampoco le van a sacar al técnico. No lo van a sacar. Pero conformidad no puede haber. Estarán un poco molestos y esperarán un siguiente partido porque todavía hay mucho por hacer. Pero en algún momento, si siguen perdiendo en el Chelsea, acaban de sacar al técnico. ¿Por qué? Porque consideraron que no estaba respondiendo a las aspiraciones que ellos tenían como dirigentes. Lo cambiaron. Eso sucede en el fútbol. Se toman decisiones. Así pasa en la vida en general. O sea, al final de temporada, en caso que no se dé el cumplir el objetivo de ser campeones, podrían pensar en sacar al técnico. En los grandes equipos, algunos esperan hasta el final. Otros corrigen en mitad del camino, como en el Chelsea. Pero puede traer una repercusión posterior. Puede tener. Lo que pasa es que no estamos allá para conocer qué es lo que dice en este momento. Es otro tema. Pero siempre va a tener una repercusión que un equipo considerado grande, un presupuesto enorme, pierda con el último de la tabla. En cualquier parte, en cualquier torneo. Pero lógico. Qué bestia. El último le ganó al Manchester. Así mismo debe ser. Ese es el negocio del fútbol. Sí, ustedes tienen razón. ¿Algún otro tema, Esteban, que quieras poner en el tapete? El once ideal de la década de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol en Sudamérica. Polémica. Vamos ahí. Eso es chévere. Vamos ahí. A ver. Permíteme. Esta entidad polémica, porque la semana pasada ya hablamos del ranking de ligas que hizo. Ahora ha hecho un once ideal de los jugadores de la década en Sudamérica. De la segunda década del 21, ¿no? Sí, señor. Efectivamente. Vamos ahí. A ver, permíteme que lo tengo por acá de... El titular, el arquero, debe ser Gavarini. ¿Cómo Gavarini? ¿Por qué va a ser Gavarini? Arquerazo. Es de otro mundo, Gavarini. Es como la selección de la Copa Sudamericana de este 2021, 2020, que concluyó el pasado sábado. La selección ideal son cuatro jugadores del campeón, tres del subcampeón y tres más de Vélez. Ahí está la selección ideal de la Sudamericana. A ver, según esta entidad que se dedica a establecer parámetros para medir el fútbol en cuanto a su historia y a su estadística establecido el siguiente equipo. En el arco y con el número uno, Julio César. Sí está. Segunda década, dices, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuándo se retiró Julio César? Julio César se retiró recién. Julio César... Julio César, ¿por encima de quién, compañeros? ¿Alguien que le pueda pelear el puesto? Pero es de selecciones nacionales, entiendo. No, no, no. Es del ranking general, o sea, de jugadores del fútbol sudamericano. Vamos entonces. Por su desempeño en general. Una terna tiene que ser de arqueros, compañeros. Terna de arqueros. Muslera. Claudio Bravo. Creo que ese es un buen nombre. Bravo es un muy buen nombre. Sí, el de Bravo es un buen nombre. El de... El de Colombia, no. El de Colombia, no. David Ospina, no. No. Tiene que ser argentino, entre argentinos, uruguayos y brasileños, y el chico Bravo. A ver. Argentinos, ¿quiénes? Es que, a ver, en el arco argentino ha estado Romero, que Romero no tiene, pues, precisamente. Son de clubes importantes. Le saca ventaja a Fernando Muslera. ¿Quién estuvo antes de Romero en el arco de Argentina? Bueno, Romero ya viene estando desde el Mundial de Sudáfrica. El pato Abondancieri. Pero ya Abondancieri ya estaba declinando ya. 2006. Lo que pasa es que Romero tapa desde el 2010. Por eso. Abondancieri. Ojo, es la última década, Barrión. Sí, sí, sí. Pero digo, Abondancieri era... En la última década... El dueño del puesto. En la última década, por ejemplo, se destacó nítidamente Fernando Muslera en Uruguay. Muslera, Julio César y Claudio Bravo. ¿Algún paraguayo? Y a nivel de clubes, ¿no? No, no. Es que, Javier, es en general. Por eso digo, ¿hay algún arquero que haya destacado a nivel de clubes? Bueno, lo de Armani es muy reciente, ¿no? Armani, el último lustro. Sí. Con Atlético Nacional y River. Alisson viene en cuatro o cinco temporadas de buen nivel. ¿Alisson o Bravo? Es que en la década ha sido más protagonista Claudio Bravo. Entonces, ¿va el chileno? Va el Julio César. Y Muslera. Y le vamos a poner a Fernando Muslera. Alisson, en la siguiente década le pondremos. En esta década. Laterales derechos. Dani Alves. Dani Alves. Sí, yo creo que sí. Argentino. Argentino. Argentino han detenido un gran lateral. Zabaleta parecido. Buen jugador era ese. Buen jugador. Pero lejos de Alves, ¿no? Sí. Mauricio Isla, creería que Mauricio Isla, por ejemplo. Esa es. Ese es crack. Ese es crack, Mauricio Isla. Pero por encima del nominado, ¿no? No. No. Uruguayo. Uruguayo. Fernando Cáceres, pero ese es de izquierda, ¿no? Martín. Martín, perdón. Martín Cáceres. Es derecho. Ah, es derecho. Ese puede ser, claro, sí. Bueno, ha jugado por derecha y por izquierda. Pero en Uruguay, y hablando de la selección, recordando, el que marcaba a la derecha siempre fue Maximiliano Pereira. Todos son buenos jugadores, pero no. ¿Dani Alves? ¿Mauricio Isla? Santiago Arias, el colombiano. No. Quedemos nomás en esos dos nombres, por favor. No tiene, no tiene cabida la moción. No apoyan. Ya. Seguimos. Centrales. Tiago Silva. El otro. Buen nombre. Mascherano. Como central. Uruguay. Uruguay ha seguido atado a Godín, a Lugano, ¿no? No, Jiménez. Y José María Jiménez. José María Jiménez, claro. Sebastián Coates. Y Coates. En Colombia. Rizón Murillo. No. Ojo, ojo, Juan. Babison Sánchez. 2010, 2020, ¿no? Ojo, ojo. 2010, 2020. Los colombianos son los últimos. Repite los nombres, Esteban. Tiago Silva y Mascherano. Mascherano. preferiría yo como volante central pero no puede ser por ahí de pronto Diego Godín con Diego Godín con con este con Thiago Silva yo creo que es una buena dupla y creo que Godín merece estar ahí ha tenido muy buenas campañas tanto en la selección cuanto en el Atlético de Madrid yo sí creo que que Godín debe ser titular en esa alineación es decir, está mal forzada la presencia de Mascherano en esa posición y se escatina a Godín lo que pasa es que Mascherano en el Barcelona sí lució muy bien como sabero central pero Godín ha sido más regular Godín ha tenido además que me parece que para este tipo de selecciones siempre hay que considerar la posición natural como prioridad sí señor estamos de acuerdo pero además yo creo que para y para formar esta selección yo creo que piensan mucho en los partidos que juegan con cada uno de sus países más que los clubes me parece bueno pero pero aquí la presencia de Mascherano creo que se debe más por su club ¿no? sí pero y la selección también por la posición sobre todo pero por ejemplo en su época los primeros años Jason Murillo en Colombia Jerry Mina también podría ser Jerry Mina es lo último marcó dos o tres goles en el mundial pues ñañón algún chileno y juega en la Super League inglesa algún chileno está Gary Medell no pero atrásito están ya quedamos no joda más Juanito no fórmese Godín y Tiago Silva pero están preguntando contesto ahora si vamos ¿cuáles te gustan Baldeón? y ahí seguimos haciendo el equipo este Juanito como type es el Juanito por eso le quiero costado izquierdo Marcelo es Marcelo sí alguien que le haga calor Walter yo vi no podía entrar no Juanito usted va a ser candidato no es Marcelo por por mucho por mucho es Marcelo por mucho pero busquemos el suplente Javier Felipe Luis ahí Martín Cáceres me quedo con Martín Cáceres los años de Felipe Luis en el atletico fueron buenísimos me quedo con Martín Cáceres en la Juve y en la selección uruguaya seguimos volantes centrales Casemiro y Ángel Di María no me gusta Casemiro y Di María volante central no claro a ver te cuento cómo está a ver está Casemiro Di María Messi Neymar vamos a jugar con uno defensivo no más Casemiro no me agrada hay alguien superior a Casemiro como volante central como un volante defensivo si se trata de jugar con un solo volante defensivo tal vez Casemiro Casemiro es el que el que debería estar yo le pongo a Masquerano entonces sería de ponerlo a Diego Godín y a Masquerano en vez de Casemiro ¿verdad? no o sea no esto te digo a Godín como central en vez de en esta lista y Masquerano como volante central el único el único entre paréntesis defensivo ok ya bueno ya les dije Ángel Di María Ángel Ángelito Di María no no Ángelito Di María es intenso 20 25 minutos es más o menos como nuestro nuestro chiquito el Jefferson Montero Jefferson Montero un solo hervor más o menos un solo hervor pero por ejemplo yo lo pondría en esa yo lo pondría en esa posición si vamos a jugar con un volante central y dos interiores por delante yo lo pondría ahí Arturo Vidal muy buen nombre muy buen nombre pero yo más bien les propongo jugar con uno de corte y con tres ofensivos porque este es un equipo ideal fantástico es el equipo de los sueños y y en la delantera ¿quiénes están? Esteban permíteme lo vi a Guerrero están como delantero Agüero y Guerrero Agüero y Guerrero Suárez y Guerrero debería ser no puede ser que no esté Suárez no ahí tiene que estar muy a mi pesar el pistolero posiblemente el pistolero con Edinson Cavani mira a ver paralela de corrido Julio César Daniel Vestigo Silva Mascherano Marcelo Casemiro De María Messi Neymar Agüero y Guerrero yo no lo pondría por ejemplo a Di María yo si estoy de acuerdo con Paolo pero creo que debería ser con Suárez y en lugar de Di María buscaría otro jugador veo jugadores importantes por ejemplo cuadrado en Colombia Valencia en Ecuador Alexis Sánchez Alexis Sánchez en Chile Edinson Cavani es más jugador que Paolo Guerrero si mira a mi la lista salvo o sea con la inclusión con la inclusión de Mascherano en el medio sector y en lugar de en lugar de Mascherano este el uruguayo este caray se fue el nombre que tontería que tontería ¿cuál? ¿cuál? ¿qué posición? Godín como central Diego Godín ya y Mascherano en lugar de Casemiro Casemiro y Suárez en lugar de Guerrero me parece que por ahí puede ir es Suárez Cavani o sea tú dices ni Agüero tampoco no ya a ver y el medio campo Suárez Guerrero el medio campo Messi puesto comprado nos faltan dos volantes mixtos u ofensivos si ustedes quieren yo te dije Neymar tiene que ir o sea yo te dije de acuerdo cómo lo armó esta gente Neymar está Neymar ahí sí bueno sí sí Neymar Messi Mascherano y nos falta otro Neymar ya tiene el tiempo suficiente estamos hablando de la década ha sido una década de de Neymar 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 empieza la década ganando la Libertadores con el Santos 2011 es verdad sí jugó desde peladitos Neymar tiene que estar ahí con Lionel Messi indiscutiblemente Mascherano y nos falta un volante compañeros un volante que podría ser Arturo Vidal pero ¿qué posición? porque el Z hablaba de cuadrado de Valencia ¿de cuál Valencia? Antonio Antonio anda ¿por qué no? ¿por qué no? porque hay jugadores superiores pues en la Argentina y en Brasil ¿pero quién? Di María a ver analicemos brasileños por favor no seamos injustos con con la carrera de Valencia a ver a ver el Valencia de hoy ya no es el jugador de antes eso es un asunto la carrera de Valencia en el Manchester United fue muy importante a nivel de selección pero primero colemos con jugadores brasileños Javier argentinos Di María es el jugador argentino que está no Di María sobre Valencia me parece que sería injusto no no ninguno de los dos pero bueno vamos a ver para eso estamos acá conversando volantes volantes brasileños ¿a quién tenemos? en esa función es que van por los extremos Lionel Messi con Neymar los vamos a hacer jugar como volantes abiertos ¿no es cierto? nos falta un volante de equilibrio que puede ser Arturo Vidal en reemplazo de Antonio Valencia pues volante de equilibrio de ida y vuelta mil veces el chileno y no Antonio Valencia si va por dentro Vidal si es por afuera Valencia es que a ver y además por dentro pueden jugar Neymar y Messi podemos jugar uno cuatro uno cuatro uno es que aquí Valencia buscamos por la izquierda uno y arriba Suárez o sea yo no digo Valencia porque sea ecuatoriano porque me parece que Cuadrado también ha tenido una una década muy importante ¿no? cuando en el fútbol italiano pero no lo vamos a poner a Di María porque es Di María porque es argentino no creo que Di María haya hecho más que Valencia y Cuadrado por ejemplo oye para irnos para irnos a la pausa este ranking más que este ranking esta alineación unidad confirma algo que se ha sostenido acá lo que entendemos por fútbol sudamericano es Brasil Argentina y un poquito de Uruguay el resto si están o no están a nadie le afecta y a nadie le importa o sea fútbol lo que entendemos por fútbol sudamericano por viva Sudamérica por Sudamérica es Brasil Argentina y un poco de Uruguay el resto no cuentan en el sentido que si están bien si no están tan bien eso no es así de acuerdo nosotros mencionamos un par de chilenos Guerrero que para mí no debería estar ahí porque Suárez es un jugador superior y aparte del chileno por ahí algún bueno no sé lo de James Rodríguez y lo de Daniel Falcao García que tampoco han sido tomados en cuenta sigámoslo pensando después de la pausa aquí y allá en todo el ecuador hablamos de fútbol 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 la radio redonda efectivizando tus pasiones la radio redonda una frecuencia fanática la radio de fútbol en ecuador una sola voz nos enlaza con el balón sentimos vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda pichincha noventa y seis punto nueve guayas y santa helena noventa y nueve punto tres y santo domingo noventa y cuatro punto uno mira quien habla para mí no entra Antonio Valencia no tiene espacio porque vamos con desde mi punto de vista eh Masquerano Arturo Vidal eh Messi Neymar ¿dónde va a jugar el Antonio? ¿dónde va a jugar Juan Guillermo Cuadrado? ¿dónde va a estar Angelito Di María? es que es que Messi podía ir por el interior como claro con Neymar es que vamos la verdad uno cuatro uno cuatro uno es que ahí entra Valencia por derecha es que la verdad por izquierda Alexis la verdad nos estamos Messi Suárez nos estamos haciendo nos estamos haciendo lío en el caso de Valdeón para no ponerlo a Valencia cuando el tema era ver la viabilidad este histórica futbolística de esta alineación o sea no acomodar una nuestra nosotros podemos tener la nuestra y creo que alguna vez hasta la habremos dado o sea el tema era ver esta alineación si como está propuesta funcionaba o no yo por eso te digo ponlo al uruguayo a Godín a Vani caram es que yo no sé por qué se me están yendo los nombres la verdad ponlo a Godín a Masquerán en lugar de Casemiro y a Suárez en lugar de Guerrero y listo como está propuesto ahí o sea el tema era decir si esos nombres correspondían a esa propuesta ya de ahí nosotros podemos jugar 4-5-1 6-2-2 como queramos pero la cosa era o sea el debate era por ahí por donde les menciono aquí dan una por ejemplo Julio César Alves Godín Thiago Silva Felipe Luis Masquerano Vidal Sánchez Di María Messi Neymar y Suárez no se fueron creo vea si no a ver ya mientras tanto seguimos con a ver no no es no es como nos ha mencionado es Julio César Alves Godín Thiago Silva Felipe Luis Marcelo Masquerano Vidal Sánchez Di María Messi Neymar y Suárez de Mauricio Pacheco este 11 tiene relación con la propuesta de la de la volvimos ahí estamos volvimos a ver a ver porque es obligatorio meterle al Antonio no no nadie desde mi punto de vista no tiene espacio pero porque es obligatorio Messi bien abierto sobre la izquierda y juego bien abierto sobre la derecha con Neymar le pongo a Masquerano con el chileno de equilibrio con Vidal y arriba me juego con el pistolero y con Cavani eso es todo en esta alineación está incluido Di María no ese es el asunto en mi equipo y a mí me parece que eso es injusto porque Valencia y Cuadrado no han estado lejos no estuvieron lejos de la carrera de Di María en esta década en el fútbol internacional ese es el asunto o sea que lo pongan a Di María ahora Valencia Angelito Di María jugó en el Real Madrid fue campeón de Europa y fue figura por lo menos un año jugó en el Manchester United y no pasó nada sí sí pero en el Madrid fue figura por lo menos en una Champions Valencia jugó la final de Champions también no la ganó la perdió con el Barcelona de Messi pero Valencia fue protagonista de ese United sí es cierto Di María también pero tal vez el tiempo de protagonismo de Valencia en el United fue un poco más largo que el de Di María en el Madrid sí claro que sí ocho años pero están por ahí en todo caso nueve por eso es lo que hemos cambiado aclaro eso es lo que yo lo sacamos a la mitad de la cancha y lo pusimos a Diego Godín yo no estoy pidiendo a Valencia en la alineación titular cuestiono la presencia de Di María eso es lo que yo digo no va a ir nuestro equipo Javier para mí Di María no debe estar no debe estar es como la presencia de Guerrero también es cuestionable a mí me gusta Guerrero a lo mejor yo estoy mal y quien se merece estar es Suárez yo creo que Suárez Guerrero debería ser yo no lo pondría el Kun Agüero pero bueno ahora Cavani Baldión dice Cavani Cavani Suárez muy buen nombre en lugar de Agüero yo lo pondría a Cavani Cavani Guerrero no Suárez tiene que estar sería cicateros de Carlos Suárez Suárez ha sido uno de los jugadores más importantes Esteban yo no le puedo ver ni pintura Lucho Suárez y verás que él no puede dormir sabiendo eso yo lo sé pero Lucho Suárez me cae pero es uno de los futbolistas más antipáticos conjuntamente con Antonio Valencia pero el pistolero tiene que estar pues tiene que estar pero estamos estamos cambiando estamos buscando uno que juegue en lugar de Di María y uno que juegue arriba con Suárez porque Suárez está o se queda Guerrero ah no Suárez no está Suárez en lugar del Kun y con Guerrero o en lugar de Guerrero va a Cavani eso es lo que estamos viendo nosotros sobre esa formación ahora mira me parece no va Di María a quien con quien nos reemplazamos Arturo Vidal como volante de equilibrio acompañando en primera línea así es como juego yo a Mascherano pero no es como juegan los de la Federación de Historia y Estadística y eso es lo que estamos discutiendo o sea a Di María lo ponen como un volante central por ejemplo lo de Mascherano para mí Mascherano es un jugador que tendría que estar en media cancha y en su lugar el uruguayo Godín no hay como dejarlo afuera ni a Arturo Vidal y tampoco a Diego perdón a Luis Suárez o sea son dos jugadores que no pueden estar fuera pero que han quedado fuera encontramos el equipo compañero suena así en el arco con el número uno y el capitán Julio César en la defensa con el número dos y el capitán no, bravo era la alternativa ah ok disculpen repite repite repito vuelvo repito e insisto como decía el profesor de Merchan yo cada día le quiero más a Merchan oye yo no yo la verdad Esteban y solicito públicamente un aumento salarial para el señor Merchan me está ayudando a matricular el carro bueno suena así en el arco Julio César en la defensa el brasileño Dani Alves Dani Alves Diego Godín el brasileño Tiago Silva Tiago Silva y por izquierda quedamos con Martín Cáceres ¿no? Marcelo perdón Marcelo mil disculpas Marcelo en la volante Masquerano Arturo Vidal Messi Neymar Cabani Suárez ¿qué dicen ustedes? me parece bien yo ya puse mis decepciones pero a que no se resientan los oyentes los dichas de la liga pongamos de Al Antonio en vez de Arturo Vidal ¿qué tiene que ver eso? es que creo que es que creo que Valencia ahí no entraría pero hay que hacerle jugar como quiera Javier yo creo que a Valencia hay que reconocerle la carrera que tuvo en el Manchester United que fue muy importante jugador muy importante en el Manchester y yo no creo que Di María haya estado muy por encima de él como para que lo pongan en este equipo y además como volante central pero esta alineación la dada esta de Mascherano y Vidal en la mitad de la cancha tiene mucho más sentido y está bien y no juega Valencia no juega Valencia perfecto pero la carrera de Valencia hay que darle el lugar que tiene y tuvo un lugar me parece importante a la altura de la de Di María el argentino oye a esta Antonio Valencia en la liga le adoran en el nacional no como que en la liga ha jugado 10 años y ha ganado 4 títulos y en el Manchester también le quieren pero en la liga le quieren más Suárez y Cavani o Suárez y Guerrero para mí deberían estar este Suárez y Suárez y Cavani a mí me parece también correcto aquello nos vamos compañeros felicidades Paolo Guerrero yo creo que es más justo Suárez Cavani nos vamos compañeros son las 18 felicidades que viva Puerto Rico para adelante siempre pero son humildes si te vino te conozco a tu mamá le engañarás y recuerden peor fue el Vietnam listo Medellín cabina 4 hasta la vista baby mira quien habla noventa y seis punto nueve la radio redonda presentó la radio redonda la radio redonda te conozco a tu mamá noventa y seis punto nueve Gracias.